Te encuentro, despierto, me dices lo siento Con una lágrima derramas Me abrazas, me hielo, me pides un beso Y yo me quedo sin respirar Solo espera un momento Solo dime no es cierto Solo quédate en silencio, cinco minutos Acaríciame un momento, ven junto a mí Te daré el último beso, el más profundo Guardaré mis sentimientos y miraré lejos Tengo tanto miedo y es que no comprendo Que fue lo que yo he hecho más Me abrazas, me hielo, me pides un beso Y yo me quedo sin respirar Solo espera un momento Solo dime no es cierto Solo quédate en silencio, cinco minutos Acaríciame un momento, ven junto a mí Te daré el último beso, el más profundo Guardaré mis sentimientos y miraré lejos Te daré el último beso, el más profundo Dame tu mano, devuélveme el aire Dígame amas, que no eres culpable Por lo menos un momento, dime que esto no es cierto Solo quédate en silencio, cinco minutos Acaríciame un momento, ven junto a mí Te daré el último beso, el más profundo Te daré el último beso, el más profundo Guardaré mis sentimientos y miraré lejos de ti Mi mío, mi mérito y mi esposo Mi mente y miraré lejos de ti Gracias por ver el video